Gracias por ver el video. ¿Vildelbert había estado implicado de alguna forma en las políticas uruguayas o si en la actualidad lo estaba? Me puse a investigar y efectivamente he descubierto que Vildelbert no se olvida de ningún país, por muy pequeño que sea. Hoy me hacía esta pregunta un periodista en la radio y decía, pero Uruguay si nosotros no somos nada, si nosotros somos muy pequeños no pintamos nada. Pues sí, sí pintáis y mucho porque el que quiere el poder quiere todo el poder. Y siempre a buscar alguna forma, va a encontrar un interés en cada país por su idiosincrasia, por su manera, por su historia, para sacar provecho, para sacar rendimiento. Y en este sentido, hoy vemos que Uruguay se ha convertido en un laboratorio para Vildelbert en dos temas fundamentales y muy actuales. Uno de ellos es el laboratorio de la marihuana. Creo que se ha vendido en los medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación están en manos de Vildelbert. Cuando investigo y accedo al accionariado, pues veo que son fondos de inversión, que son bancos, que son industriales y multinacionales que están presentes en Vildelbert. Y por eso el mensaje, lo que debemos creer, ya nos llega elaborado. Ya estamos condicionados por ese mensaje. Entonces, aquí habéis recibido una campaña mediática muy potente a favor de la legalización de la marihuana. Porque va a quitar la delincuencia, va a luchar con el narcotráfico y la marihuana tiene unas propiedades curativas maravillosas. Me pongo a investigar y me encuentro que detrás de esta campaña mediática, la que la ha pagado, ha sido Soros. El empresario Soros, muy presente en Vildelbert. Con lo cual hay un interés económico detrás. O sea, Soros no va a sufragar una campaña si no va a sacar algo a cambio. Primero, me encuentro que se están sembrando, que se están utilizando semillas transgénicas. Cuando a día de hoy la ciencia todavía no ha dado su última palabra acerca de las repercusiones negativas que puede tener este tipo de semillas. Y vosotros, los uruguayos, sobre todo vuestros hijos, porque la droga siempre ha sido una bandera de la juventud. Ha sido como ya te haces mayor, ya tienes que acceder a la droga porque así te reafirmas y te reafirmas en el grupo. Al ver que la campaña estaba financiada por Soros, pregunto, investigo, si están contando también las repercusiones negativas que para los jóvenes tienen el consumo de marihuana. Hay muchísimos estudios que cuentan y que desvelan que provoca depresión, que provoca psicosis. Y yo lo he visto en España, lo he visto en jóvenes de mi edad, que muchos se han quedado por el camino. Creo que esto no lo están contando, ¿no? Creo que solamente están contando lo bueno que puede llegar a ser o no. Y lo que también me llama mucho la atención es que me encuentro que el expresidente uruguayo, el señor Mujica, se reúne en Nueva York, es él. El que va a visitar a su casa al señor David Rockefeller, que es el alma del Club Bilderberg, para tratar precisamente de este tema. Yo no lo entiendo. No entiendo nada como con grandes personajes de Bilderberg, con grandes, están tratando un tema tan sensible para la población, para los jóvenes. Están dejando ese tema en esas manos, que son los que están poniendo el dinero. Pues según Rockefeller, le cuenta al señor Mujica que su padre se equivocó cuando se posicionó en contra de la ley seca. Claro que se equivocó, si es que perdió un montón de dinero por no participar de ese negocio. Ahora no quiere perder el dinero. Y no es que diga yo que Uruguay es un laboratorio para ellos. Es que lo han dicho ellos. Es que ya no se frenan. Es que como llevan 60 años haciendo y deshaciendo lo que quieren, ya es que no le frenan. Ya es que son tan descarados que le cuentan a ustedes que Uruguay va a ser un laboratorio para la marihuana. Ante esto, los uruguayos no tienen nada que decir, no tienen nada que objetar, no tienen nada que opinar. Me llama también mucho la atención que el actual presidente sea tan rígido con la prohibición del tabaco y sea tan permisivo con el tema de la marihuana. ¿Qué presiones hay detrás? Pues mira, ya lo sabemos. Ya sabemos que detrás están el señor Soros y el señor Rockefeller. Ahí vemos que los países que antes eran soberanos ya no son tan libres a la hora de decidir sus políticas. Hay otro asunto también en el que Uruguay se convierte en un laboratorio, que es el tema del aborto. Y es que aquí he encontrado un punto muy diferente a lo que he encontrado en otros países. No un punto muy diferente, sino una anécdota, algo que podría pasar por una simple anécdota, pero que me lleva a la reflexión. Por una parte, algo que no se ha contado en ninguno de los países que han aceptado el aborto, España entre ellos, es que desde los años 30 ya la Fundación Rockefeller está sustentando políticas eugenésicas. Aquí no... yo lo que pongo sobre la mesa no es un posicionamiento de sí o no. Eso es lo que nos llaman desde los medios de comunicación. Bueno, ¿tú estás contra el aborto o estás a favor? Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo simplemente como periodista tengo que informar que detrás de las políticas de aborto hay otro tipo de intereses. Y lo pongo encima de la mesa porque eso tiene que conocerse. Ya desde los años 30 la Fundación Rockefeller está luchando por controlar la natalidad. Y aquí en el libro incluyo el informe, el conocido como informe Kissinger, que firmado cuando él era secretario de Estado de Estados Unidos, firmado en el año 1974, en el que habla de que hay una superpoblación, que hay que controlar la natalidad, que hay que... Y dice el informe que no ha habido país que haya controlado la natalidad, que no haya recurrido al aborto. Hay una teoría que precisamente durante el almuerzo la hemos estado debatiendo. Esta teoría que parece irrefutable, que si la refuta eres un hereje, que nos habla de que hay una superpoblación y que hay que frenarla. Ahí está la teoría. La teoría de dónde viene. ¿Viene de ahí? ¿Es una teoría científica o no lo es? Bueno, sobre eso hay muchísimo que debatir, pero no se produce el debate. Ellos lanzan el mensaje a través de sus medios de comunicación y no hay debate. Otro asunto sobre el que no hay debate, y tienes que creerlo a rajatabla, el cambio climático provocado por el hombre. No hay debate. Hay muchísimos científicos que lo niegan, que lo tachan de pseudociencia, que dicen que no es certero, que no se sabe, y que esto corresponde, el cambio climático corresponde a un ciclo en el clima. Pero esos científicos, yo no sé si en Uruguay, pero en Europa, en Estados Unidos, no tienen cabida. No pueden hablar. Están silenciados. Porque quien difiere del dogma oficial, de nuevo, es un hereje. Y claro, volvemos a lo mismo, como ellos tienen los medios de comunicación, que forma más... No han tenido nunca, no han tenido nunca, en los años atrás, en la historia del hombre, un instrumento tan poderoso, un altavoz tan grande, para convencer a la gente de que sus teorías son las ciertas y que no existe nada más. Yo lo que pretendo como periodista es poner en duda e investigar al poder, que era lo que se supone que tenían que hacer los periodistas. En los informativos de mi país, la ONU ha dicho que el cambio climático está provocado por el hombre. No hay debate. No hay otra versión. No hay versión contraria. Hay que creerlo. Pues no. Lo que quieren es adiestrarnos, que estemos resignados, que no hablemos. Que precisamente el pensamiento, la reflexión, la duda, que es lo que nos hace humanos, está desapareciendo de los medios de comunicación. Entonces ahora el que piensa, es lo extraño, es como se vuelve la tortilla, ¿no? Ahora el que piensa es el raro, es el que hay que apartarlo. Y uno que piensa se siente raro, ¿no? Porque esos temas no se ponen sobre la mesa y esos temas no hay que hablarlos porque dice la televisión que eso es así. Dice la ONU que eso es así. No tenemos que dudar, ¿no? La duda metódica de Descartes hizo avanzar muchísimo la filosofía, hizo avanzar muchísimo la historia y ahora resulta que cuando tenemos más medios, cuando nos cuentan que tenemos más libertad, estamos más callados, hay menos información, hay menos libertades. Y resulta que todas estas personas que están lanzando estas teorías, me las encuentro en el Club Bilderberg. De repente te encuentras a Bill Gates hablando de cambio climático y de que es necesario un gobierno mundial para ponernos todos de acuerdo y afrontar el gran reto de la humanidad. Va a desaparecer la vida en la tierra, van a desaparecer los animales, va a la pobreza. Ahora el cambio climático también tiene culpa de la pobreza. Te encuentras a Bill Gates o te encuentras al secretario de Defensa de la Unión Europea o te encuentras a Durado Barroso o te encuentras a Christine Lagarde. Ahora, personas que supuestamente no están conectadas lanzando el mismo mensaje. ¿Qué es lo que tienen en común? Te pones a investigar y todos están en Bilderberg. Todos llevan años asistiendo a las reuniones de Bilderberg. Y es que Bilderberg en sí mismo, la propia existencia de Bilderberg es inquietante. ¿Cómo es posible que en plena democracia, como nos cuentan que estamos, se reúnan en secreto los grandes CEOs de los medios de comunicación, presidentes y primeros ministros, la OTAN, la CIA, el Fondo Monetario Internacional, y no salga nada en la prensa? ¿Cómo es posible cuando, por ejemplo, este año, en el 2015, se reunieron en Austria y nadie dijo nada? Una semana después se reúnen los mismos en el G7. Bueno, nos bombardean en los medios de comunicación. Teníamos G7 y teníamos fotos de Obama, de Angela Merkel, de Cameron, a todas horas bombardeados. Una semana antes se reúne Bilderberg con los mismos, con la reina Beatriz de Holanda, con la reina Sofía de España, con los grandes aristócratas, con Durado Barroso, y nadie dice nada. ¿Qué está ocurriendo ahí? Algo está ocurriendo. Porque es que los jefes de los servicios secretos de Dinamarca, de Gran Bretaña, los secretarios de defensa, los secretarios de exterior, los ministros de exteriores, no se recorren kilómetros y kilómetros para no hablar de nada. ¿Para tomar un café? ¿Para jugar al golf? Eso no es creíble. Eso no es creíble. No se puede seguir ocultando. No se puede seguir engañando a las personas durante años y años. Bueno, el Club Bilderberg se crea en el año 1954, en plena Guerra Fría, en un momento en el que el mundo está dividido en dos bloques, completamente diferentes, el capitalismo y el comunismo. En principio, después de la Segunda Guerra Mundial, se firma un pacto de no agresión, de no invasión de los terrenos, de los nuevos mapas que ellos dibujan con el lápiz, sin importarle las culturas, sin importarle... Es más, creo que hasta lo hacen queriendo. Es que hasta lo hacen queriendo. Porque la guerra es el mayor negocio del mundo. Es el mayor negocio del mundo. Las industrias armamentísticas son las que más dinero ganan. Imagino que ustedes han visto muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial y de cómo los industriales no querían que terminaran, porque se habían vuelto millonarios vendiendo armas. Es un negocio. Entonces, vamos a dividir las fronteras para que dentro de nada, estos que antes estaban unidos y que no se llevan nada bien y ahora están separados y ahora se vuelven a unir, no se encuentren a gusto, no se encuentren cómodos. Entonces, fomentemos el odio. Fomentemos el odio. El odio, la guerra está alimentada de odio. La guerra está alimentada de mentira. Fomentemos el odio. Y en este preciso momento de la historia, igual que después del término de la Segunda Guerra Mundial, había una especie de odio y había una especie de afán expansivo en estos dos bloques, en el bloque comunista y en el bloque capitalista, en estos momentos, que se supone que ya hemos superado muchas cosas del pasado, esos odios, hay momentos en las actas del Club Bilderberg que recoge que estaban inquietos porque en los años 90 ya la OTAN no tenía razón de ser porque ya Occidente y la URSS ya no eran enemigos, ya no tenían guerra, ya ambos estaban calmados, ya ambos... Entonces, la OTAN hay que buscarle una nueva utilidad, hay que buscarle porque si no se nos mueren, la guerra se nos está acabando. ¿Dónde podían encontrar una guerra? ¿Dónde podían encontrar la Tercera Guerra Mundial? Pues en una cultura completamente diferente. En el Islam, dos culturas completamente diferentes. ¿Qué hacemos allí, en Oriente Medio? Intentando llevar la democracia a una civilización que es completamente contraria a los valores de la democracia porque son diferentes. Si no fomentamos el odio ahí no vamos a tener guerra. Por eso yo hablaba, yo hablaba hace unos años, hablaba hace cinco años de la Tercera Guerra Mundial, de que estaban deseando comenzar la Tercera Guerra Mundial. Contaba en el libro que Obama había sido puesto para comenzar esa Tercera Guerra Mundial y enfrentar Occidente contra los países islámicos. Y aquí está, el libro se escribe hace cinco años, esa es la parte... Y hoy lo estamos viendo. Hoy lo ha dicho el Papa, lo ha dicho el Rey de Jordania, lo han dicho desde Rusia. Rusia es una Tercera Guerra Mundial, por etapas diferentes. Ahora parece que Estados Unidos va allí a Oriente Medio y que dice, forma la coalición y que va a terminar con la guerra, pero no la acaba. Ahora entra Rusia. Hay una guerra que se va a alargar bastante, que se va a alargar y que no solamente se está dando en Oriente Medio, sino en otras regiones del mundo. En África, siempre tiene que haber una guerra, porque ellos no trabajan por la paz, ellos trabajan por la guerra que es el negocio rentable. Y como ya nos advirtió George Orwell, que era periodista, él nos lo contó, él dijo que había que ir detrás del mensaje que el poder lanza en los medios de comunicación, que había que analizarlo, que había que ver de dónde venía, que había que ver por qué decía eso y no otra cosa. Ya nos dijo él que la guerra es la paz. Y este premio Nobel de la paz, como Obama, lo que está haciendo en la guerra, yo creo que se va a llevar el récord Guinness de haber comenzado todas las guerras y ahora vendrá el siguiente, que las continuará, porque estos no tienen ganas de que la guerra termine, sino que sea algo largo para que el negocio nunca acabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!